La Coyuta de Catalan, el comienzo de la ciudad de Cuelo, con la gente de Andamirano, las cruces, un saludo, abrazo, abrazo. La Coyuta de Catalan, el comienzo de la ciudad de Cuelo, con la gente de Andamirano, el comienzo de la ciudad de Cuelo, con la gente de Andamirano, la Coyuta de Catalan, el comienzo de la ciudad de Cuelo, con la gente de Andamirano, la Coyuta de Catalan, el comienzo de la ciudad de Cuelo, con la gente de Andamirano, la Coyuta de Catalan, el comienzo de la ciudad de Cuelo, con la gente de Andamirano, la Coyuta de Catalan, el comienzo de la ciudad de Cuelo, con la gente de Andamirano, la Coyuta de Catalan, el comienzo de la ciudad de Cuelo, con la gente de Andamirano, ¡Suscríbete al canal!